muy buenas gantes y criat y volvemos un día más con the walking dead a new frontier ya ha salido el tercer episodio ya la verdad es que tenía bastantes ganas de que saliese es lo malo que tiene los juegos de esta compañía que salen que todos son episodicos y que suelen dejar con las ganicas casi 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 lo suyo es esperar a que estén los episodios enteros para jugarlos todos de un tirón porque es que si no dejan vamos cuánto pasado creo que dos meses por lo menos desde que salieron los primeros dos episodios que es bueno que al menos fueron dos episodios y pero hemos esperado dos meses creo que es el juego si salió es que creo que salió antes antes de navidades este juego no sé lo tendrá que mirar pero bueno ya salió el episodio 3 que ya era ahora ya no sé cuándo saldrá el cuarto y el quinto la verdad no sé si hay fecha siquiera pero lo vamos a jugar lo voy a jugar todo seguido y luego ya seguramente vosotros pues en algún momento veréis algún que he cortado en algún punto que haya dicho este se le ha dado el adecuado para hacer corte y subir el episodio seguro del seguramente en dos vídeos o según la duración en tres pero bueno en el en el segundo episodio recordamos que estamos huyendo de los de la nueva frontera si no recuerdo mal y con porque ya habíamos tenido problemas en el primero con ellos que estamos en un en un desguace buscando comida y cosas para para poder sobrevivir y resulta que era un campamento de los de la nueva frontera y no les gustó mucho que estuvimos que estuviésemos por allí al final una de la de mis sobrinas la niña terminó muerta por desgracia y acabamos en una ciudad si no recuerdo mal en el que es en el segundo episodio que los de la nueva frontera terminan atacando y tenemos que salir huyendo nos encontramos con este de aquí que es ángel el que sale la serie de walking dead y supongo que también los cómics que nos lleva a rismond si no recuerdo mal que es un campamento de la nueva frontera es como que lo han invadido o algo por el estilo si no recuerdo mal es claro también hace tanto tiempo que tengo la memoria un poco ahí ahí y resulta resulta que el líder de la nueva frontera es mi hermano que es el marido de la chica está que va conmigo que ahora mismo parece que en vez de ser mi cuña era más más o menos mi novia o sea que se puede leal bien gordo en este episodio vamos a ello de esta forma seguramente ahora tenemos en artículo seguramente tendremos un en el episodio anterior seguramente es lo típico en estos juegos ahí estamos no hay ya 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 tipo es awake solamente está confundido mamá oh my god 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 put your hands up close your eyes thanks marie oh shit kate hobby don't hey hey what do we call you sorry forgot to introduce myself it's paul but my friends call me jesus y yo llamándolo ángel no jesus no jesus no jesus no jesus no jesus no jesus 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 así no es como acabo Loco, a ver qué tal Ya digo, tenía muy buena pinta La serie La serie se adapta a tus decisiones La historia se ajusta según cómo juegas La historia se ajusta a tus decisiones Nada más fácil, Kate Pero eso no significa que no tenemos que probar Lo sé Es solo difícil de acostumbrar Eso es todo Nos llegamos allá, grabamos el tanque Y nos llegamos a casa Si nos幸és No nos vemos una sola de esas cosas Los dedos se acercan Ahí está El propano Eso De hecho, es limpio ¿Por qué nos llegamos a esa locura? No es como si necesitamos O sea, nada más fácil Simplemente, Kate Quizás hay algo más que podemos usar ahí Sí, bien Quizás Pero nos llegamos aquí Para ese tanque Solo pensé En este momento Descubrimos un desastre ¡Kate! ¡Muyo! 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 Dios mío, eso... Eso... i'm sorry i was just so fucking scared you froze it's okay i wanted to kill it i really did but i know him that was one of cape's friends true he was so sweet you always had a smile on his face that's not drew anymore i know it still looks like him but the kid you knew he's gone all that's left is this thing i don't even know what to call them if they're not people if they're just the dead that's what we'll call them i thought we were gonna die i thought gabe and mariana were just gonna wake up and we would just be gone i'm right here okay i'm here you're here we're still live that's what matters can we go back now ya que está podemos entrar a la casa a ver que hay pero va a ser que no i know we all wanted to stay here in the house and wait for david to come back but it's been three months since he drove away with your mom what are you saying we're not safe here not anymore you and i could have been killed out there for an empty can there's gotta be a safer place out there what makes you think it's gonna be better anywhere else everything and everyone outside this door is dead exactly how long until one of those things gets in we stay somebody's going to get hurt or worse you really think the kids are going to be happy with this plan the kids will understand and if they don't we'll just make them see it our way we have to go how come what if i don't want to leave cave we're safe inside the house and i bet we can find more food in the neighborhood if we just look harder we need to find somewhere with more people around people who are still alive people who don't mind sharing their supplies we have our own supplies not enough not anymore what about dad what's he gonna think if he shows up and we we just ditched him we might never find him again we have to look out for ourselves now gabe i wish things were different but our safety is more important but we're safe here no we're not i'm sorry gabe but hobby's right how about you guys go and i stay here you're not how it works i can take care of myself if i need any help i'll just ask my friends gabe what what what's what's wrong with her why is she acting so weird uncle javi she's sad because when we were out we saw your friend drew but it wasn't exactly him anymore you mean he was one of them we're so sorry gabe so you understand why don't you why we have to leave if that happened to you i couldn't bear it when do we have to go tomorrow as soon as it's daylight i want to leave him a note i'll help you get started okay what are we gonna tell him i want to say something good tell him we'll find him somehow we're all gonna see each other again i like that i'm gonna write it right now so we don't forget of course i'll help him thank you really i so raro ver a un niño zombie no suelen abundar en más en la serie de walking dead creo que es de solvia no vuelta a salir de una un niño que sea zombie solo zombies ya adultos donde están los niños zombie y los porillos que nos falten joder y seguro que el hermano de este llegó nada poco después de que se fuera seguro por encima de la ley el episodio 3 lo estoy viendo se van y a la semana vienen vienen el hermano dice porque no a veces estado se enfada y monta una banda de de saqueadores por culpa del abandono dad javi is that really you i always hoped i find you i i thought you were dead man i i thought you'd been dead for for a long time no such luck i knew you were still alive i knew it hey weapons down this is my family you gotta let us in kate doesn't have much longer jesus kate david i'm here honey i'm right here what the hell happened she's been shot and we got the bullet out but she's still bleeding we need your doctor now david what the fuck is she on the ground for she's barely got a pulse she's cold as fucking ice how are you just gonna leave her here like this he said we had to kneel i couldn't hold on to her the fuck you trying to prove max they're outsiders david it's what we do with everybody she's coming inside but she hasn't been checked fuck that this is my wife i i didn't know honest she's going to the hospital now our doctor's gonna help you honey i'm gonna make sure of it wait i'm going with you sorry but the rest of you have to go straight to quarantine what for all newcomers get checked for bites and they all have to answer a couple of questions our doctor will clear the two of them but the rest of you have to come with me to the quarantine holding area it's how we keep it safe for everyone fine let's just get this over hobby make my job easy would you listen to your friend whatever you say let's go i have a power to answer the questions yes i do not know the questions i don't know the same from the rick group a lot i will have my shoes yes okay and i have my shoes we got a suit yes 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 ¿Qué piensas? El motor se murió. Yo vine aquí buscando ayuda, y esto sucedió. Yo estaba tan preocupada por Kate. Yo les dije que ella necesitaba un doctor. Ellos prometieron que alguien se encontraría. Bueno, suerte, nos encontremos antes de que ella se quedara más peor. Ellos llevaron a la hospital. No puedo creer que nadie se encontró a ella. Lo siento, Javi. Realmente, pero no tengo razón para no creerlos. ¿Qué? La gente aquí en Richmond. Ellos nuevos frontiers. Oh, Dios mío. No has escuchado la peor parte aún. Uno de ellos es su hermano. No, no, era un cabrón. No, no, era un cabrón. Si, ella verá como se mira por eso. Como no le hace los aina. Me parece complicado. Si, ella verá como se mira por eso. Como no le hace los aina. No, no le hace mucho. Si, ella verá como se mira por eso. No le hace mucho. No le hace mucho. Si, ella no le hace mucho. No le hace mucho. No le hace mucho. Pero ellos se mataron ese lugar en el fondo. No le hace mucho. Después de todo lo que ustedes me dijo. Me parece que no voy a encontrar a mi gente. No le hace mucho. No le hace mucho, Javi. Ellos mataron tu abuelas. Ellos mataron a Kate. Por todo lo que sabemos, tu hermano podría estar detrás de ella. Y, incluso si no fuera su idea en el primer lugar. Si lo sabía y no lo parara. No lo puedo admitirlo. Pero... Hay una oportunidad que le dio el orden. No lo creo, pero bueno. Si no lo sabía que era ellos. Si estaba tratando de pagar por lo que se ha robado. Es posible. ¿Qué era cuando te lo sabías? Ustedes se juntaron. No lo sabía. No lo sabía. Se parecía feliz para ver ahí. Si quieres escuchar que él es un asesor, bien. Él es el mayor asesor que yo sé. La pregunta es, ¿es él un asesor suficiente para seguir con algunas de las cosas que ellos han hecho? Si tu hermano sabía algo sobre lo que sucedió en Prescott, él tiene que responder por eso. Todos ellos lo hacen. Yo lo le agradezco a Conrad. No me voy a dejar que las cosas se desgan. No me voy a dejar. Nunca he sido un tipo de hombre de eye for eye. Pero... La gente murió. Nosotros necesitamos dar las escuelas. Cuando llegue un momento de solo con David, voy a llegar a la parte de esto. Él puede decirle a mí lo que estamos en contra. Él tiene que. La familia tiene que ser buena para algo, ¿verdad? Hey. Yo estaría aquí más tarde, pero tengo que cuidar de algo. Vamos, ya está. Cate está pidiendo para ti. Tal vez te crees que es bien para mantener una señora esperando. ¿Qué y con el resto de mis amigos? Ellos no están invitados. Ahora se acuerdan. Ahora se acuerdan. Parece que las reglas no aplican a todos, ¿verdad? Eso es. Algunas personas salen de aquí early. Los demás siguen un tiempo largo de tiempo. Tripp. Solo caerlo, ¿verdad? Es una cocina inteligente. Javi. Solo... Voy. Voy. Voy a volver lo pronto que pueda. Sabes eso. Gracias. Alex. Está este que no se fía a Emi. Si es que... Hombre. Que... No digo que no tenga por qué sospechar. Ya que el otro es mi hermano y dice... ¡Hostia! Pero era un cabrón. Y tampoco no es que lo quisiese demasiado. Aparte del parentesco... Se estaba diciendo a su mujer que lo dejase porque era un maltratador de mierda. La familia debe ser buena para algo. Bien, Javi. Tenemos un proceso. Nosotros mismos. Nosotros mismos de hacer cosas. Estos chicos no deberían tener problemas con eso. Las cosas no van bien para los problemas aquí. Espero que eso sea claro. No hay problema. No tienes que preocuparse con ellos. No suena así. Solo necesitan tiempo. Para acostumbrar cosas. Espero que eres correcto. Vamos. ¿Dónde vamos? Kate pidió por ti. Pensaba que querías ver con ella. Escucha, Javi. Gabe... Él me dijo algunas cosas muy malas. Lo que se debe hacer. Lo que necesitaba tu ayuda, me juntaba tu cabeza lejos. Él no debería hacerlo. Quiero decirle a ti mismo. Lo grito es lo grito. ¿Quién quien le ofrece que lo lo haga? Él me dijo que tu pierdes Mariana. Hace unos días hace un chorón. I'm sorry David She's She's gone It's strange grieving for the same person twice Like losing something you didn't know you had What was she like, Javi? She was so little when we got separated Who did my little girl become? We got along well Her smile kept me going through a lot of rough times That... Must have been nice How? How did she die? Tell me how it happened She was just standing there Minding her own business She just found her lost headphones in the dirt She was smiling And then someone put a bullet in her head What kind of animal would just open fire on her like that? An animal with your mark My people aren't in the habit of killing little girls David, I was there They shot Kate too Ask your buddy at the gate if you don't believe me Max was a part of this? Fuck I need details What the hell went down out there? I need to know exactly what happened Everything you remember Same assholes killed a hostage At this town, Prescott Prescott? At the airstrip? Their leader flooded it with walkers and tear gas Leader? A crazy bald guy with a beard Badger What the fuck have you done now? I'm gonna handle that stupid son of a bitch, okay? Do me a favor Keep this to yourself The politics here They can get messy I thought you were the boss There's four of us that run Richmond You need to impress the other three Or you'll be back on the road by morning Try not to stir things up You and your friends could have a very short stay I can be impressive when I try I'll follow your lead Just don't get cute I run security here But it's not like my word is law This shit with Badger doesn't make things any easier Who's the fresh meat? Ava It's my brother, Javi The baseball brother? No shit What are the chances of you turning up on the doorstep? Welcome to civilization It's a pleasure to meet you, Ava Well, is it now? You didn't say he was a gentleman, David That's because he's not Ava's my right hand If there's anyone you can trust in Richmond, it's her That woman The fucking soldier She was the first person I met up with after you and me got separated I never would have made it without her Gabe said you went back to the house At the start I'm sorry, I never found you We waited for you For three months Eventually the house was overrun and we had to move Why didn't you come back? Mama and I got routed out of the city on the way to the hospital It wasn't long before she Poor Mama I couldn't get back into Baltimore So I hooked up with my old unit We thought we could build a safe zone outside DC After what happened to Mama And everyone else I thought you were all dead But you were taking care of them Weren't you? Somehow you found a way I'm not gonna lie I never thought you had it in you We took care of each other And we all had each other's backs You've changed, brother Took the end of the world But you finally grew up This is where they're treating Kate Don't get comfortable When I stay in long No volviste a por nosotros No volviste a por tus hijos Eres mala persona Deberías de haberlo intentado por lo menos No me fío de él La verdad Hey Hey, kid Got everything you need? Uh, yeah This place is like a resort Check it out, Javi Noodles in a cup We need to get you some real food Stat Turn you into a soldier Javi I'm glad you're okay Get off me! I'm a lot better seeing you Damn, it's good to have you back Look at this family Look at my wife Isn't she the most beautiful woman alive? Come on With the lights off You could mistake me for a walker A damn fine walker I'm pretty sure you have to say that Doesn't make it not true Doesn't make it not true What, you okay? Oh, me Shit I'll get the dock I'm fine I just needed to talk to you Alone I'm scared, Javi More than I was The whole time on the road Even when I thought I was going to die Everything inside me screams It seems to get away from here These people are killers And David? David threw his own brother in a cell What about Gabe? He seems pretty happy to see his dad Gabe will do what we say We've been taking care of him It's always been you and me on the road, Javi That's how we've made it this far Please Promise me we'll go back to that The first chance we get This place It's a cage We can't let ourselves get locked in I'll find a way, Kate You have my word And rest up You're gonna need your strength Thanks I feel better Knowing we're in this together But please hurry I... I don't want to be left alone here Feeling better? How you doing, sweetheart? David reported some pain It's less now Strange how it just comes and goes Doesn't seem normal I think she pulled her stitches when she sat up Her stitches? I doubt it But pain often comes in waves with abdominal wounds I'll give you something to take the edge off In case it comes back Truly superlative work I thought I'd have to operate But all she needed was IV fluids and some antibiotics How did you find someone with skills like these? Wound like this kills nine out of ten Whoever did this really knows their stuff That would be Eleanor One of my friends you threw in quarantine She's no use to anyone there We should let her out I'll vouch for her Agreed I'll have Ava bring her here I want to meet this Eleanor I'm sure she'll be an asset to our community You can't just cherry pick who you want Why don't you let them all out? Can they all perform surgery on a dirt floor With a pair of pliers and no anesthetic? Nick, there's your answer Javi and I have to go meet some people now See if we can't prove he's worth a damn We're gonna take real good carry Okay? Send my apologies, David I won't be able to make it Feeling okay? Fine I just want to keep an eye on my patient The others know my vote is with you Come on La chica está terrible Con el pavo este Cuando nos encontramos a estos chicos Keep what happened to Mariana To yourself Badger es uno de mis chicos Y lo handlearé Undo el pavo este ¿Cómo se hace el sudo? ¿ tych nec bird se hace el tuniste ¿Tú o donde creeth leurs piernas H like